Subtitulado por Jnkoil No tienes otro día, otra oportunidad ¿Tú qué harías? Si supieras que mañana en la mañana Ya no vas a despertar Ve pensando Y motívate cabrón, vive tu vida Levantate del sofá Sé sensato Y ahora quítame ese pinche Supongamos que todos vamos pa' allá Esta vida está prestada nada más Es un ratito, si estás vivo otro día Es porque ha sido lo que hizo Si respiras de este aire y tú tienes tu salud No hay por qué sentirte triste si no ves un ataúd Si ya viste esa luz pegándole a la ventana Vale más que tú sonrías porque no sabes mañana Los tiempos siempre cambian, nada suele ser igual Con la flecha allá derecha no da chance a parpadear Dime pa' qué te preocupas, pa' qué te martirizas Mejor siente la brisa, deja de andar deprisa Abrázala jefita Cuando tengas chance dale un beso a tus chavalos Cuando salgas de tu casa El tiempo da lecciones estupedos y las ves Si no aplicas lo que aprendes el ciclo viene otra vez Allá arriba está aquel juez y no le puedes mentir Aprende a perdonar si pa' arriba quieres ir Supongamos que mañana ya no tienes otro día Otra oportunidad, ¿tú qué harías? Si supieras que mañana en la mañana ya no vas a despertar Ve pensando y motívate cabrón Vive tu vida, levántate del sofá Sé sensato Y ahora quítame ese pinche Supongamos que todos vamos pa' allá Perfecto no lo soy Es más ni lo quiero ser Yo solo quiero ser yo Y no ser como otro güey Progresar pa' mí es de ley Es algo que me describe contra el viento y la marea Me mantengo siempre firme Que hablaron muy mal de mí Un grupito de personas Lo dijeron en mi espalda Pues de frente se aterrora Mi potencia le incomoda Porque no sigo la moda Simple como siempre he sido A mí no me hace ni un dólar Descalzo por el mundo Como quiera le camino No es lo que llevo por fuera Es lo que llevo conmigo Por dentro aquí en el pecho Se encuentra tu verdad Si fuiste mamón sin plata Con plata vas a hacer más Hay que oír para escuchar Hay que ver para caminar Hay que tener para ayudar Hay que hacer tu realidad Supongamos que mañana ya no tienes otro día Otra oportunidad ¿Tú qué harías? Si supieras que mañana en la mañana ya no vas a despertar Ve pensando Y motívate cabrón Vive tu vida Levantate del sofá Sé sensato Y ahora quítame ese pinche Supongamos que todos vamos pa' allá Acá O queue de papá Vivo tu vida No es lo que no tienes Es lo que no tienes No es lo que no tienes Eụ todavía no tienes No es lo que no tienes Y ahora quítame ese pinche You just saw Y ahora quítame ese pinche Gracias por ver el video.